Si miramos por intensidad horaria de dos horas, a pesar que sean 40, pues sí me darían los 4.200.000, ¿sí? Entonces, en este caso, pues la respuesta a la pregunta sería la C, entre 61 y 90 trabajadores. Tomando como intensidad horaria, cada persona se va a demorar dos horas en cada una de ellas. Si tomamos dos horas, si encajan los dos 400, ¿qué? 4.200.000, de lo contrario no. Porque digamos así como dijo Pablo, pues divido los 4.200.000 entre el valor de la hora, pues sale el 120, ¿cierto? Y digamos que lo que estamos buscando ahí es cuánto van a pagar por, ¿cuántas horas van a trabajar los, o cuántas horas van a estudiar los trabajadores? ¿Sí? Pero igual ahí no me dicen cuántos trabajadores hay, sino cuántas horas van a tener en cuenta. ¿Listo? Que son 20 horas. Por lo tanto, digamos, si tomamos que cada estudiante o cada trabajador se va a demorar las dos horas, pues digamos van a tomar dos horas y cada uno va a valer 170.000 pesos. Entonces sí cabría en la respuesta C. ¿Listo? Entonces por lo tanto la respuesta va a ser la C, aunque la pregunta está muy confusa, ¿sí? Porque no me dicen cuántidad de trabajadores ni nada de eso. ¿Listos? Entonces la respuesta la C en este caso. Digamos, yo sé que sí queda como con muchas dudas porque la pregunta, la verdad, la verdad está muy confusa y pueden haber muchas, muchas preguntas así. ¿Sí? O sea, no pueden ser la única, sino pueden haber varias. ¿Listos? Digamos, si se dan cuenta, la pregunta 5 dice, si se cobra a los 50 trabajadores de dependencia de recursos humanos, la capacitación en el módulo 2, ¿todos pagarían el mismo valor? ¿Cuánto deberán pagar cada uno por la, cada uno por esa capacitación? ¿Listos? Si me dicen que el módulo 2, me dicen que van a, por 50 trabajadores. ¿Sí? Hay que mirar cuántos, cuántos irán a pagar cada uno. ¿Listos? Miren, miren qué pueden deducir de esa pregunta. Y además, mirando bien, mirando bien, digamos, dice que se cobrará 50 trabajadores de dependencia de recursos humanos, la capacitación del módulo 2. ¿Sí? Dice que la empresa se los va a cobrar y todos pagarán el mismo valor. ¿Cuánto deberán pagar cada uno por la capacitación? Y si se dan cuenta, digamos cuánto podrían pagar ahí, chicos. Y además, fíjense, miren qué pueden deducir ahí y miremos si la pregunta 1, 2, hay una cáscara muy grande ahí o no. Se responde la 2 en la, ¿qué? La 1 se responde en la 2, ¿no? La 1 se responde en la 2. Sí, o sea, la 4. Al menos estarían relacionados, sí. Sí, o sea, como la respuesta de la 1. Sí, porque digamos, miremos, me dicen si se encuentra trabajadores de dependencia de recursos humanos, o sea, no se respondería tanto porque acá está hablando de insumos y acá está hablando de recursos humanos, sería otro grupo. Me dicen que en el módulo 2, ¿sí? En el segundo módulo. El procesador de texto de 3, y ese módulo vale 30 mil pesos, ¿sí? Yo digo que la respuesta de esa pregunta es la D. ¿La D? Sí. Porque dice la capacitación del módulo 2, todos pagarán el mismo valor, ¿cuánto deberá pagar cada uno por la capacitación? ¿Sí? Sí, pues 900, porque dice que si se los van a cobrar, o sea, si se los van a cobrar, pues yo supongo que es para que tomen todo el módulo, porque la empresa no se va a poner a pagar, yo no sé, 50, 60 millones para capacitar a solo 50 trabajadores. Entonces, yo supongo que van a tomar todo el módulo. ¿Todo el módulo valdría 900 mil? Todo el módulo, pero digamos, ¿de dónde sacó el 900 mil, chica? Pues de multiplicar 30 mil, ¿qué vale cada hora del módulo por las 30 horas que dura? Sí, uno puede, digamos, el valor por hora, sí, digamos, sería 90 mil. Pero, si nos damos cuenta, digamos, para ellos la respuesta es la B, digamos, para el IFEX. Y además desencuentra que hay preguntas muy confusas, ¿sí? Digamos, no entiendo dónde ser la B. La B, para ellos es la B, sí. ¿Eso no tiene sentido? Sí, no tiene sentido. Digamos, para el IFEX. Pues en parte, se supone que se vale 30 mil, ¿no? Y cada uno lo paga. Y para ellos la respuesta es la B, para el IFEX. Y no entiende dónde salen los otros 6 mil. Exacto, de dónde salen los otros 6 mil. Digamos, aquí al fin, lo que uno haría, pues, si van a pagar todo el curso, pues, 30 mil por 30, pues, me da 900 mil, ¿sí? Pero para el IFEX la respuesta es la B, y no entiendo ni idea por qué. O sea, no, y si se dan cuenta la respuesta, no va como acorde a la pregunta, ¿cierto? Miremos eso bien. Si van a estar 36 mil, si el módulo por hora vale, ¿vale en qué? 30 mil, vale 30 mil pesos la intensidad horaria y 30 mil pesos por cada hora, ¿sí? No sé qué estarán haciendo ahí raro, porque, digamos, porque van a valer 36 mil cuando la, por hora vale, vale 90 mil, pues, uno tomaría. Si lo van a pagar todos equitativamente, pues, serían 900 mil pesos. Uno tomaría, sí, pero para el IFEX es la B, 36 mil pesos. Y eso está loco, digamos, porque no sería como acorde, como a la, como a la pregunta. Solo dicen que van a capacitar ciertos trabajadores, digamos, en esa, con esos módulos, y eso es lo que van a pagar por hora. No dicen nada más. Por eso me tiene como medio confundida esa pregunta, ¿sí? Porque, digamos, ¿de dónde sacaron los 41 y 60 trabajadores? Porque le he echado cabeza y no, no sé de dónde sale. Pensé que con ustedes lo podríamos hacer, pero está muy confusa esa pregunta, demasiado, ¿sí? Porque, digamos, no me dicen cuántas horas las van a tomar ni nada de eso, sino, miren, eso es la cantidad total, por ejemplo, en la A, y miren cuántos son. Sí, porque, digamos, si uno hace lo que hizo O, eso me daría la D, y pues no estaría de acuerdo. Sí, porque están acá preguntando por trabajadores, pero cuando uno divide, uno encuentra es la, ¿cómo sigo? La cantidad en horas que hicieron, ¿sí? Y, pues, si uno, digamos, si uno tuviera en cuenta los trabajadores, no hay como una correlación ahí, sino me dicen, pagan eso en una, en una, en esta horaria. Sí, pues, digamos, para el IFRS la respuesta es la B, pero está loca la respuesta, ¿sí? Porque uno tomaría lo que dijo Valeria, pues, si todos van a pagar la misma, pues, 30 horas, pues, ¿qué vale el curso? Pues, el valor total de la, el valor que vale cada hora, pues, unos pesos, 900 mil pesos, pero para ellos la respuesta es la B, ¿sí? Pues, para mí también sería la D, pero eso está loca ahí, la pregunta, no sé si le falta información o no sé, ¿sí? Pero, digamos, pueden haber muchas preguntas, así que uno lo deje loco. Y, me dice, si la empresa pagará 900 mil pesos por la capacitación de 40 funcionarios de dependencia de importantes, de importaciones de acuerdo con lo pagado, la capacitación, ¿a qué módulo corresponderá? Digamos, voy a mirar acá, si es rápido la respuesta, la respuesta es la D, que es el módulo, es el módulo 4. Sí, me dicen, vamos a analizar, porque me dicen que la respuesta es la, pues, el módulo 4, ¿sí? Esa es la respuesta para ellos. Me dice que la empresa pagará 900 mil pesos por la capacitación de 40 funcionarios de dependencia de importaciones. De acuerdo con el valor pagado, la capacitación corresponde a cuál módulo. De pronto, pues, con esto podemos mirar cómo están sacando lo de, lo de qué, lo de los módulos y saber cómo lo están tomando, ¿sí? Sé que pagarán por, pues, por 900 mil pesos por 40 funcionarios, ¿sí? Entonces, si sabemos que no, y no dicen que van a, a eso. Si es decir, yo multiplico y a mirar, voy a, voy a tomar, vamos a mirar, digamos, yo creo que están tomando, que cada funcionario están tomando más, como les digo, están en por la capacidad, por la intensidad horaria, pues, para mí, como les dije anteriormente, sería dos. ¿Sí? Digamos, nomás están tomando dos horas de intensidad, no están tomando, y si se dan cuenta, digamos, por cada uno, yo creo que están tomando, digamos, nomás dos horas de intensidad. ¿Por qué? Porque, digamos, la empresa pagará tanto, ¿sí? Digamos, si yo multiplico 45 mil por 40, pues, me dan 1.800.000, y, pues, digamos, esa no es, ¿sí? Porque 1.800.000 no estaría como de acuerdo aquí. Y, además, me dicen cuál módulo es, entonces, de acuerdo con el valor pagado con el correspondiente módulo. Y me dicen que las preguntas, la respuesta a la pregunta es la D, ¿sí? Y si yo divido eso entre 2, pues, me da un valor muy cercano a este. ¿Listos? Digamos, aquí, dividido entre 10, voy a dividir entre la cantidad, en la intensidad horaria, y me da, sí. Cada trabajador está estudiando nomás dos horas, ¿sí? Porque, digamos, si yo multiplico 400.000 pesos por 40 funcionarios, como les dije anteriormente, me dan 1.800.000. Si eso yo lo divido entre 2, pues, me dan los 900, pero que todavía no corresponde, sino que simplemente estoy tomando como intensidad horaria eso. Pero, digamos, si yo divido eso, me dan, eso entre 10 me da 45.000 pesos, que es la cantidad horaria. Si esas preguntas están muy confusas, señora Laura, los kilogramos por metro cuadrado, tienen la figura más de las muertes por causa de obesidad en su porcentaje, respecto a la total de muertes por año, ¿sí? En 4 países, ¿sí? Están tomando como los 4 países ahí. Si en la tabla 1 se recoge la clasificación realizada por la Organización Mundial de la Salud en un estado nutricional. De acuerdo con el índice de la masa corporal y en la tabla 1 se muestra el porcentaje de hombres y mujeres de entre 26 y 60 años de edad en ciertos rangos del IMC. No sé qué es IMC, no sé, para el P2, ¿sí? No sé, creo que están haciendo IMC, lo que están mediendo es kilómetros cuadrados por la cantidad de peso, ¿sí? Y además me dicen, con esa información tengo que responder la siguiente pregunta. Se necesita comparar la información sobre la obesidad con la información sobre las muertes causadas por la enfermedad en P3, o sea, en el país 3. Se sabe que en el país 3, el número de muertes por esa enfermedad del año de 1700, tomando este valor multiplicado por 100 y dividiendo entre el número total de muertes, se obtiene un porcentaje de fallecidos. Y, ¿qué causa esa enfermedad? Si se dan cuenta, si es como uno saca los porcentajes, usando la información, ¿es posible determinar el porcentaje de muertes de P3 del país 3 que ocurre debido a esa otra enfermedad? ¿Es posible o no es la respuesta a la primera o segunda pregunta? ¿Sí? Porque estamos trabajando con porcentajes. Entonces, sí, se va a mantener, además me dicen que, información de muertes causadas por la enfermedad, ¿sí? Solo me están diciendo, ¿cuándo es la cantidad de muertes? Y me dicen que el número de enfermedad en el año de 1700, ¿sí? Y me muestran un año, un año FIF. Se va multiplicando por el 100 y dividiendo por el número total, ¿sí? Digamos, aquí nos dan una clave de cómo sacar un porcentaje que es así. Digamos, no alcanzo a leer porque taché lo otro. Digamos, se obtiene un porcentaje de fallecimientos que causan esta enfermedad. Usando esta información, ¿es posible determinar el porcentaje de muertes que ocurrieron en el país 3 por esa enfermedad? ¿Es posible o no es posible, niños? ¿Qué dicen? Digamos que ahí hay lo anterior. ¡Ay, no! Según yo sería la A. Por descarte. ¿Por qué por descarte? Porque la D dice que... No, sí, no, sí, no. Dime eso. ¿Por qué? ¿Por descarte? Porque la D... Ah, pero es que... Ay, profe. Sí, le estoy poniendo atención, dígame, espera. A ver, dígame, ¿por qué la D qué? Por descarte, por... La D dice que los datos del país 3 son la información de muertos por obesidad, y eso es incorrecto porque dice que... O sea, que el número que aparece ahí, que son niles, es el total de muertes al año. Pero que solo el 7... O sea, ahí dice en el país 3 que solo el 7% es por obesidad. O sea, el 7% de 28.000 muertes que tiene el país en el año. O sea, esa ya está descartada. La C, que dice que no porque faltan los datos sobre el número total de muertes de cada país, no tiene sentido porque a mí que me interesan el resto de países y solo me están preguntando por el país 3. Por el país 3 y aparte sí tienen el número de muertes totales al año. Sí, señora. La B, porque falta conocer el número total de muertes en el país 3, y eso es falso, pues porque ahí dice que el número total de muertes es 28.000, pero que solo el 7% es de... O sea, el 7% de 28.000 son por obesidad. Y pues nada, no la entiendo muy bien, pero pues ya descarte las otras. Sí, Ramos. Para ello, la respuesta es la B, sí, porque solamente falta conocer el número total de muertes. Se opina la información de la figura, ¿sí? Ramos, si se dan cuenta, aquí me dicen un cierto porcentaje, ¿sí? Que es el 7% por obesidad, ¿cierto? Entonces, digamos, si yo tengo acá la cantidad, sí, sí, porque solamente falta conocer el número total de muertes, se obtiene con la información de la figura. Entonces, yo, si yo teniendo la cantidad total de muertes por obesidad, sí, yo puedo saber cuál es el número total de muertes con el porcentaje, ¿sí? Sí, porque solamente falta conocer el número total de muertes que se obtienen con la información de la figura, ¿sí? Sí, digamos, esa es la respuesta para ellos, pero si nos damos cuenta, yo necesariamente... Con el número total, yo puedo saber cuál es la cantidad de muertes que es el 7%, ¿sí? Con el 7% yo ya puedo saber cuál es la cantidad de muertes sin necesidad de ponerme a calcular. Si yo tengo el total, pues yo puedo saber cuál es la cantidad total de muertes que hubieran aplicando este porcentaje, multiplicándolo por 100 y dividiendo por el número total. Digamos, cuando ustedes van a sacar un porcentaje, voy a hacerlo con el de ahí, digamos, si es 28 mil pesos, ¿sí? De 28 mil muertes, yo sé que esto es el 100%, ¿sí? Digamos, cuando yo cojo, entonces, ¿cuánto es el 7%? Pues simplemente lo que hago es, esto es en 100%, ¿cierto? Digamos, dice, multiplicándolo por 100 y dividiendo por el número. Bueno, ¿es así o no es así la...? ¿Es así o así uno saca porcentajes, lo multiplica entre 100 y lo divide por el número que queremos encontrar el porcentaje? ¿Qué dicen niños? Si es lo que estoy diciendo ahí está correcto o no está correcto. ¿Qué dicen? Primero, eso ahí ya es una cascarita porque uno así no encuentra un porcentaje, ¿sí? Porque uno cuando encuentra un porcentaje, lo que hace es dividir entre el, pues digamos, multiplica el número entre el 7% y lo divide entre 100, o sea, ahí esto ya está erróneo, ¿listos? Multiplicando por 100 y dividiendo por el número total de muertes. Esto es totalmente falso, ¿listos? Eso es totalmente falso, entonces, por lo tanto, digamos, son cascaritas que ponen ahí. Entonces, por lo tanto, la respuesta es la B, ¿sí? Porque solamente falta conocer el número total de muertes del P3, ¿sí? Digamos, acá lo que me están diciendo nomás, las muertes por obesidad, que es el 7%, creo que corresponden a 28 mil pesos, a 28 mil personas, y que se obtiene la información de la figura, ¿listos? Que se obtiene con la información de la figura, si se dan cuenta, ahí yo la obtengo, ¿listos? Entonces, con el 7% corresponden al 28 mil pesos, a un, a 28 mil personas. No es necesario conocer la cantidad total, porque digamos, con ese porcentaje, yo puedo saber cuál fue la cantidad total de muertes, ¿listos? Bueno, vamos, yo sé cuánto, digamos, si me dicen aquí que el 28%, hay, que 28 mil personas corresponden al 7%, pues, simplemente lo que yo hago es, el número que yo no conozco, y pues, lo divido por el número que yo sé. Si lo ponemos en estos términos, si es posible ponerlo como lo hice anteriormente, ¿sí? Multiplicarlo por el número, si no me dicen cuánto es la cantidad total, si no me dicen ciertas personas que corresponde a un cierto valor, pues, simplemente lo divido el 28 mil entre 100, y lo divido entre 7. Ahí ya sí me estaría cuadrando. Si eso va a depender, dependiendo la, y si se dan cuenta, no es necesario saber en este caso, como lo planteé, la cantidad total. Porque si yo pongo esa, pues, yo multiplico, pues, 28 mil personas por 100, y lo divido entre 7, pues, yo voy a obtener el valor acá total, que es una simple regla de 3, ¿listos? Entonces, sí, porque solamente falta conocer el número total de muertes, ¿sí? Porque el número total de muertes no lo conocemos, solo me dicen que el 7% corresponde a 28 mil personas, y, pues, si se dan cuenta, con eso yo puedo obtener todo, se puede obtener la información de la figura, ¿sí? Digamos, si me dicen, yo puedo obtener también el valor de este, el valor de este, teniendo en cuenta, planteando esta simple regla de 3, ¿sí? El 100% que no lo conocemos, sino el 28 mil pesos, el 28 mil personas, que corresponden al 100%, ¿listos? Y, si se dan cuenta, a mí no me están diciendo cuántas personas hay en total, sino que simplemente con hacer esa proporción, yo puedo encontrar cualquier persona, cualquier dato, cualquier valor. ¿Listo, chicos? ¿Dudas que tengan? Niños. ¿Saben? Primero, ¿saben cómo están? No lo entendí tanto, la verdad, no. No, a mí, si se dan cuenta, a mí no me están diciendo cuántas personas murieron, solo me están diciendo aquí en el cuadrito que el 7% corresponden a 28 mil personas, ¿sí? Que pasó en el país, tres. ¿Listo? Solo me están diciendo que murieron esas personas. No sabemos cuál es el total de muertes, solo simplemente sabemos que el 7% corresponden a 28 mil personas que murieron por obesidad, ¿cierto? Hasta ahí, bien. ¿Eso ahí es claro, Diana? ¿Sí? Digamos, si yo lo planteo. Sí, profe. Digamos, yo puse una regla de tres, ¿cierto? Digamos, 28 mil corresponde a 7% de las personas fallecidas. ¿Sí? Y, pues, si yo no conozco el 100%, yo no lo conozco. Y sí, yo sé que toda la cantidad de muertes corresponde al 100%, ¿sí? ¿Eso ahí es claro? Entonces, ¿yo cómo haría para resolver esa regla de tres? Si yo resuelvo la regla de tres, ¿cómo me quedaría? ¿Cómo se resuelve una regla de tres? ¿Sí? Vamos a resolver esa regla de tres. ¿Se multiplica por 7 y se divide en 100? Sí, exacto, se multiplica entre... No, 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 ahí no. No, eso, si usted me hace eso, eso es proporción inversa. Pero no estamos con proporción inversa, sino es una proporción directa, es una simple regla de tres. ¿Listos? ¿Cómo yo haría para resolver eso? Digamos, recuerden que para resolver una regla de tres, pues, simplemente lo que yo hago es hacer una regla de tres. Voy a multiplicar en diagonal, aquí el 28,000 por 100 y dividir por el número que me quedó solito. Lo mismo, ¿cierto? 28, bueno, acá 28,000. No, con el más, casi no puedo. Sí, digamos, x va a ser igual a 28,000 por 100, por el 100% y lo divido por el 7%, ¿listos? Ahí yo, yo puedo, cuando yo hago eso, yo puedo encontrar la cantidad total de personas que murieron, ¿sí? Todas, 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 teniendo en cuenta lo que me dijeron, ¿listos? Entonces, entonces, la respuesta es la vez, sí, porque solo falta conocer el número total de muertes que nosotros no conocemos, y, pues, se obtienen con la información de la figura. Y se puede obtener, porque, digamos, solo obtenemos, digamos, si yo tuve la información de la figura, yo puedo encontrar el número total. ¿Listo? No importa de cualquier país, sea, que sea, yo puedo encontrar toda la información, ¿listos? Y, además, si se dan cuenta, digamos, aquí lo que pusieron fue una, tomaron una idea, ¿listos? Digamos, tienen muertes por la enfermedad, es de 1,700, tomando este valor, multiplicándolo por 100 y dividiéndolo por el número total de muertes del pecto, ¿sí? Digamos, entre el número total de muertes, digamos, si se dan cuenta, pues, ahí no correspondería, ¿listos? ¿Por qué? Porque, digamos, el número total de muertes o el porcentaje de muertes de obesidad, son 28,000, que corresponde al 7%, ¿sí? Entonces, en este caso, pues, ese 1,700 no cabría ahí, ¿listos? O, pues, vamos a mirar, si yo multiplico 28,000, aquí, aquí vamos, 28,000 por 100, dividido en 7, pues, no daría ese valor, me daría 400,000 personas que morirían. Entonces, por lo tanto, digamos, ese tampoco correspondería, ¿listos? Y, además, me están diciendo, hay una cascarita, ¿sí? Entonces, ahí, si se dan cuenta, toca cómo aprender a plantear bien la pregunta, o mirar cómo yo puedo plantear la respuesta para poder encontrar la pregunta. Entonces, por lo tanto, aquí la respuesta es la B, ¿listos? Entonces, denme un minuto, chicos, pues...